Música Amigas y amigos, a todos en este país, sin excepción, nos debe preocupar el tema. Me refiero a la violencia verbal, a las recíprocas y repetidas acusaciones sectarias que oposición y gobierno se hacen constantemente. Estoy consciente de que resulta prácticamente imposible deslastrar la política de su carga emotiva y virar la tendencia a la descalificación brutal del adversario. Ya que estamos ante una característica inherente a una actividad donde el ser humano se manifiesta tal cual es. Pero dejando de lado este aspecto visceral del problema, conviene decir que la política también existe para facilitar la convivencia, para racionalizar posiciones, para buscar la manera de evitar que el lobo devore al lobo. No me hago, en los actuales momentos, muchas ilusiones al respecto, ya que los planteamientos que hasta el presente se han formulado para buscar el diálogo y atenuar los efectos de la polarización concluyeron en fracasos, bien porque tuvieron un efecto contrario al que se perseguía, o bien porque se avivó la confrontación, o también, ¿por qué no decirlo?, porque simplemente la propuesta fue ignorada. Pero me atrevo a insistir en el tema porque me inquieta que el proceso electoral haya arrancado prácticamente con inusitada anticipación y en el marco de agudas tensiones políticas, no porque en lo personal le tema al debate, a confrontar, sino porque percibo que de seguir como vamos puede conducirnos esta actitud a que se convierta la política en una expresión, en lugar de ser altamente democrática y de participación de los ciudadanos, en algo absolutamente contrario. Se trata de un proceso electoral y no hay que perder, en este sentido, la condición de tal, para que no derive hacia la caotización del país. Está demostrado que los venezolanos sabemos frenarnos antes de caer en la violencia, pero uno nunca sabe cuándo funciona ese freno. En varias oportunidades hemos estado al borde del abismo y logramos impedir la caída, pero ¿por cuánto tiempo más lo conseguiremos? Un libro que recoge la opinión de varios autores sobre el proceso de violencia que se desató en España durante la Segunda República, titulado Palabras como puños, trata sobre los efectos funestos de lo que uno de los autores califica como la retórica de la intransigencia política o la brutalización de la política. Creo que los venezolanos estamos en el umbral de una importante definición respecto al papel de la palabra. Si este proceso electoral que comenzamos a transitar y a vivir es manejado por los factores más importantes que en él intervienen, con sentido positivo afirmativo y no de simple negación, sin perder la noción de que el adversario no debe ser exterminado y que escalar la violencia verbal conduce a la violencia física, estaremos adoptando una importante previsión. Cada quien siempre dirá que es el otro el que promueve la violencia. Yo mismo lo he dicho y tengo opinión formada al respecto. Pero no se trata de eso, sino de que todos estamos obligados con el país, con los ciudadanos, a debatir con seriedad y altura sobre los problemas nacionales y evitar, por tanto, el lenguaje de la amenaza y la tácita invocación al exterminio del otro. Estamos obligados a tomar conciencia de que a todos nos conviene la convivencia, a todos por igual. Una pausa y al regresar, dialogo con el Procurador General de la República, Carlos Escarra.